Este es uno de los últimos lugares del mundo que fabrica papiro. Los habitantes de este pequeño pueblo egipcio reinventaron el antiguo proceso en la década de 1970, y la industria prosperó con la venta de arte en papiro a los turistas. Pero hoy en día, hay poca demanda de este papel, y la planta está casi extinguida en Egipto. Y quienes aún siguen trabajando en esto están decididos a continuar con esta parte de la historia de Egipto. Así que visitamos Alcáramus para ver cómo el antiguo oficio sigue en pie. Atif Mohamed Sheha te dedica unas dos horas a cosechar papiros a mano, en el único terreno de menos de una hectárea que posee. Y una planta de papiro tarda un año en alcanzar este tamaño. Y después de cortarla, vuelve a crecer en uno o dos meses. En un momento dado, las tierras del pueblo estaban llenas de esta planta, pero hoy solo quedan cuatro hectáreas. Y Atif carga la planta un kilómetro y medio hasta llegar a su taller, donde emplea a siete personas. Allí cortan los tallos en función del tamaño que quieren para el papel. A continuación, los trabajadores pasan todo el día cortando el papiro en tiras finas con un sedal. Este método es más eficaz que el proceso antiguo. Pero este sigue siendo un proceso agotador. Luego las tiras se sumergen en agua caliente mezclada con hidróxido de potasio durante un par de días. Y los productos químicos aceleran el proceso de fermentación. A continuación, se lavan las tiras con agua y cloro para aclarar el color. Luego los trabajadores colocan el papiro húmedo tira por tira. Cada hoja de papel tiene dos capas, una vertical y otra horizontal para reforzarla. Luego la pila entra en el compresor para secarse. Después, las hojas se intercalan entre piezas de cartón para absorber la humedad sobrante. Atef vende el papel a artistas de todo el pueblo, como Saeed Tarajal. Saeed empezó cultivando la planta y hoy trabaja como artista. Pero desde que la pandemia de COVID-19 frenó el turismo, a él le costó encontrar un mercado. Y tuvo que cerrar su tienda y despedir a sus trabajadores hace apenas un par de semanas. Ahora, trabaja fuera de su casa. Ahora, trabaja fuera de su casa. Los egipcios inventaron el papel de papiro hace al menos 5.000 años, con lo que sustituyeron las tablillas de arcilla y revolucionaron la escritura. Y utilizaban el papiro para cosas como contratos matrimoniales y listas de compras. También convirtieron la planta en un material tejido para sandalias y cestas. El papel más barato fabricado con pulpa de madera o fibras vegetales acabó sustituyendo al papel de papiro. Y la planta de papiro estuvo a punto de extenderse en Egipto a principios del siglo XIX. Hasta que un profesor de arte y un ingeniero trajeron semillas de otros países africanos en la década de 1970. Ellos establecieron plantaciones y talleres en Alcáramos, y el papiro se convirtió en el centro de la economía local. Casi todos los habitantes del pueblo se dedicaban a procesar materias primas o a hacer obras de arte para venderlas a los turistas. Said empezó a trabajar con papiro porque su primo era el profesor de arte que ayudó a revivir esta industria. Y él lo recuerda como un punto de inflexión para el pueblo. Pero tras las revueltas de la primavera árabe en 2011, el turismo en Egipto se desplomó. El país experimentó un descenso del 63% de visitantes en los años siguientes hasta 2016, y el mercado del papel de papiro casi desapareció. Y una década después, la industria acababa de empezar a recuperarse cuando llegó la pandemia, y Said solo recibió un pedido en la última semana. Un cuadro como este se vende normalmente a las tiendas para turistas por 50 libras egipcias o 3 dólares, mientras que las piezas más grandes y detalladas cuestan hasta 500 libras egipcias o 32 dólares. Pero con la caída de las ventas, Said tuvo que encontrar otro empleo para mantener su negocio a flote. Y dice que hará todo lo posible para salvar el arte. Atel también está decidido a mantener viva la historia de Egipto. Y con la previsión de que el sector turístico egipcio se recupere este año, Said mantiene la esperanza sobre el papiro. Así que la visión de la vida, se asistió en la vida, que me acabó en las velocidades Eso es un grado para tener un cuidado. Sin embargo, el sector turismo a través de la vida que va a tener un trabajo en la vida. Esto va ser sobre la cultura. Y una vez más, en un hogar, Teneron o Teneron. Gracias por ver el video.